¿Qué opina sobre la situación del cambio climático a día de hoy en España? Una situación fatal. Quédate callado durante 10 segundos y mirándole. No obstante, entiendo de que esta guerra que tenemos en Europa... 10 segundos callado, ¿eh, Óscar? Cuando acabes. Esas temperaturas tan altas, no es nada habitual esto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, soy Jorge Sairud y yo Oscar Fon y esto es Aguanta la Turra. Y ahora pregúntale que qué opina del deshielo, del deshielo. Perdón, es que estaba... ¿Qué opina sobre el deshielo? El deshielo es lo más normal, lo más habitual. Y gírate totalmente para atrás mientras te habla. Ya que sabemos que va produciéndose... Gírate entero, Óscar, gírate entero. Pérdida de masa polar. Gracias. Chao, que vaya bien. Jorge, te odio, te odio, Jorge. ¿Qué opináis de Rosalía? Bueno, es que no soy muy fan de Rosalía. Yo no la pongo. Cambio de tema radical, les cuentas tu drama con las hormigas. ¿Y os gustan las hormigas? No. ¿No os gustan las hormigas en serio? ¿Por qué? No sé. ¿Sabéis que yo tengo hormigas? Hay dos hormigas tuyas que son lesbianas y crees que la colonia es homófoba. Hay dos hormigas que son lesbianas. Te lo prometo. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Qué opináis del lesbianismo de las hormigas? Dike, ¿crees que vas a empezar otra granja de hormigas LGTB? Es que estoy pensando en hacer otra granja de hormigas LGTB que sea como hormigas con casitas del color del arco iris, para que sean todas felices apartadas, ¿sabes? Pruébalo, a ver. A ver, podrías hacerlo, pero tendrían que las hormigas conviver todas. Grita, gay rights. Hay que aprender. Gay rights. Decid conmigo, decid conmigo. Gay rights. Gay rights. Muy bien, chicas, muy bien. ¿Vosotros creéis que todos los animales son heteros? Gay rights, otra vez. Gay rights. Yo creo que no son todos. No. Di que eres vegano y que te afecta mucho que tu compañero de piso se coma las hormigas. Yo las cuido mucho y mi compañero de piso se las está comiendo a las hormigas. ¿Cómo? Bueno, les podría decir, mira, estas son mis hormigas, las presento. Gay rights, otra vez, grítalo. Estas son lesbianas. Gay rights. Claro. Es que yo sería tan incapaz de gritar gay rights en medio de la calle. O sea, tiene tan poca vergüenza. ¿Cuál es tu cantante favorito? Olivia Rodrigo, a lo mejor. Dile que quién es esa que la conocen en su casa. O sea, ¿quién es Olivia Rodrigo y esta la conocen en su casa? Bueno, es una cantante inglesa, ¿no? Dile que tiene nombre de bocadillo. Dile que tiene nombre de bocadillo, Olivia Rodrigo. Sí, un poco. Que canta como un cerdo degollado. Para mí, Olivia Rodrigo, te lo digo de verdad, canta como un cerdo degollado. Pero no un cerdo de cinco jotas, un cerdo del jamón barato. No un cerdo de cinco jotas, un cerdo de estos de jamón barato, ¿sabes? No, canta bien, tiene músicas buenas que, bueno. Y además tiene los dedos de los pies, los gordos los tiene torcidos. Tiene los dedos de los pies torcidos. ¿Sí? Sí. Tiene dos juanetes que se tendría que llamar Juanita Rodrigo. ¿Qué se tendría que llamar? No, perdón, perdón. Me encanta Olivia Rodrigo. Mi canción favorita es Traitor. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué opináis sobre la ola de calor? Mete por ahí la palabra volcán. Es como un calor que parece que estás como en un volcán, ¿no? Sí. Albergue. ¿Y habéis estado alguna vez en algún albergue en el que haya mucho calor? ¿Por qué es donde peor calor hace? No. ¿No? Rinoplastia. Pues de verdad, creedme que los albergues se pasan fatal con este calor. O sea, por cierto, me he operado la nariz hace nada y me he hecho una rinoplastia. Sí, está bien. Pero no, sedme sinceros. Está bien. Bebito Fiu Fiu. ¿Sí? ¿Usáis TikTok casi mucho? Yo no. Porque yo soy famoso en TikTok, yo soy súper conocido en TikTok. Sí, a mí. ¿Ves? Yo te sueno, ¿ves? Yo es que soy súper famoso en TikTok y ¿habéis visto ahora el tren que se ha puesto de moda de mi bebéito Fiu Fiu? Sí. ¿Cómo es la canción? Cántamela. No, no. Venga, conmigo. Eres mi bebé. Mi bebé Fiu Fiu. Dile que tienes una tía que se llama Concha. Concepción, pero la llamas Concha. Oye, hablando de Barcelona, de la playa y tal, ¿sabes que yo tengo una tía que se llama Concha? Y en el mar hay muchas conchas y tal. Sí, hay muchas conchas. ¿Qué opinas de las conchas? Son muy bonitas. Azerbaiyán. ¿Sabes dónde hay muchas conchas también? Azerbaiyán. ¿Has estado? No. ¿Y por qué no has estado? ¿No te gusta? No sé, no salgo de Barcelona. Dile que Chanel no se merecía ganar, Eurovisión. ¿Viste Eurovisión? Que participaba Azerbaiyán, España, el festival. ¿Lo has visto? ¿Sabes quién es Chanel? Sí, Chanel. Yo creo que no merecía ganar Chanel Eurovisión. O sea, creo que está súper sobrevalorada. No, a ver, su canción me pareció bien. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba su canción? Dile que era buenísima su canción Fiebre. ¿La canción que tiene aparte que se llama Fiebre? ¿Sabes cuál es? La de cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Especialmente que es de Chanel, ¿sabes? No se la... Dile que la escribió Chanel, lo que Batgirl se la ha robado. La canta Batgirl, pero Chanel la escribió y Batgirl se la robó. Entonces, ¿tú no te habías enterado de esto? ¿Y te acabas de enterar ahora? Pues esto ha salido hace ya bastantes meses, este rumor, o sea... Tauromaquia, Tauromaquia. Di que no te gusta la Tauromaquia. Y además Batgirl llevaba unos cuernos, que por cierto, hablando de cuernos, la Tauromaquia aquí en Cataluña está prohibida. ¿Qué? 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 No pasa nada. ¿Sabes? Es que parece que me he bebido un vodka limón, te lo juro. O sea, estoy como súper desubicado de la vida. ¿Me lo estáis notando o no? Una carretilla. No, porque estás tú más desubicado que yo. Parece que te has caído de una carretilla, guapo. ¿Qué opináis sobre la gira de Rosalía, todo lo que está haciendo últimamente, esas cosas? Una locura, impresionante. Tienes que contarle que tú ligaste de fiesta y ligaste con el novio de tu prima Rosa. Yo ligué el otro día con el novio de mi prima y mi prima está enfadadísima, está cabreada. ¿Creéis que tengo razón yo o mi prima? ¿Y tú no lo sabías? Yo no sabía que era su novio. Entonces, ¿tengo culpa? No. ¿Se lo tienes que contar o no? ¿Tú crees que se lo tendría que contar? Ella no lo sabe aún, no lo sabe. O sea, me he inventado que se ha enfadado. Tú tienes que liarte con tu prima porque contamos... ¿Me tengo que liar con mi prima? Vale. Dile que si conocen alguna rana soltera para tu tío. ¿Conocéis alguna rana soltera para mi tío? Eh, sí. Su madre está soltera. Su madre está soltera. No, mi madre no está soltera. No está soltera. O sea, amigos mentirosos hay en todo... Ponte a saltar como una rana. Ponte a saltar como una rana. ¿Puede saltar conmigo, por favor, como una rana para el vídeo? Pero agáchatelo más, un montón, un montón. Ah, no, nos tenemos que agachar y saltar. Muchas gracias. Siguiendo con la historia de mi prima que se llama Rosa... Ya está, no puedo más, Jorge, de verdad. Me pasó una cosa el otro día y es que yo me fui de fiesta el domingo... Grita patata. Y... ¡Patata! Y... ¿Qué opináis sobre el cambio climático? Eh, a ver... Si la cosa sigue así, échale 20 años. Le cambias de tema y le empiezas a contar tu drama del Uber. Cogí un taxi y pues el taxista me gustó, le dio mi número de teléfono y tal... ¿Te invitó al viaje? No, me canceló el viaje y me denunció... Cambia el inglés. And the taxi driver say, oh my God, are you gay? I love it, but you, you don't... You, I, I, I will, you cancel you... Vuelvo a gritar potato. ¿Qué tal, si lo tienes que decir? ¡Poteito! Tienes que decir cuándo estás en el taxi. Yeah, do you think? Claro. Habla en francés. De taxista y... Ah, hijo de pute. Bailar a una sevillana. Me quedé, me quedé sin taxi, entonces no sé qué tengo que... Ha sido buena esta, eh. Ha sido buena. ¿Qué tal? Eh, te voy a hacer unas preguntillas sobre la ola de calor que estamos viviendo, ¿vale? ¿Qué te parece la ola de calor? ¿Crees que hace demasiado calor más que otros años o cómo? Sí, desde luego hace más calor que otros años. Tienes que cambiar su opinión sobre el tema que te voy a decir. ¿Qué prefiere, las croquetas de jamón o las croquetas de cangrejo? Pero bueno, sí que es verdad que en la zona en que vivo pues no da mucho suerte en la casa y entonces pues bueno, es un pequeño alivio, entre comillas. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué prefiere, las croquetas de jamón o las croquetas de cangrejo? Las de jamón. ¿Por qué las de jamón? Me gustan más. Dile que no valen nada las de jamón. No, no, las de jamón están como súper sobrevaloradas. Todo el mundo come de jamón. ¿No crees que deberías comer croquetas de cangrejo? Como que hay muy poca gente que coma comida del mar, creo que tenemos que fomentar todo eso. ¿Tú opinas? No, bueno, sobre gusto no hay nada distinto. Dile que nos estamos cargando a los cerdos. Y que ahora toca cargarse la fauna marina. O sea, nos estamos cargando a todos los cerdos del planeta y hay como sobrepoblación. O sea, ahora toca cargarse la fauna marina, no va a tocar cargarse siempre los cerdos. O sea, eso será sobre gusto. Es decir, a ver, si nos ponemos a mirar un poco todo... Dile que los cangrejos merecen menos derecho a la vida que los cerdos. Estamos cargando el mundo. O sea, bajo mi opinión, los cangrejos merecen menos derecho a la vida que los cerdos. A mí me parece que un cerdo merece más vivir que un cangrejo. ¿Qué opinas? Bueno, sobre lo que volvemos a decir, sobre gusto. O sea, tanto es un cangrejo como un cerdo. Que a la gente le guste más el cerdo que el cangrejo. Dile que esto te afecta personalmente porque tú tienes un cerdo en casa. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre he querido tener un cerdo de mascota y a mí como que matar a un cerdo me da mucha más pena. ¿No crees que un cerdo...? Tú, si tuvieras que matar a un cerdo, un cangrejo, ¿cuál matarías? Mejor al cangrejo, ya de paso te lo comes con croquetas. O sea, ¿tú podrías matar a un cerdo con las manos? No. ¿Y a un cangrejo sí, a que sí? Tampoco. Dile que los cerdos son más monos que por eso existe Peppa Pig. Tanto cerdos como cangrejos yo no sé matar, sinceramente. Ya, pero un cerdo da más penilla que un cangrejo. Un cangrejo lo matas más rápido, tal. Imagínate que estás en una isla desierta. Dile que es más normal comerse un cangrejo porque es una planta y no un animal. El cangrejo, como usted bien sabrá, es una planta. Y pues al final los cangrejos y las plantas que no tienen sensibilidad, el cerdo sí, una planta no pasa nada si la matas. Porque no tienes sistema nervioso. Bueno, esto desde ese punto sí. ¿De eso? Habrá que probar las croquetas de... Claro, habrá que probar las croquetas de cangrejo. Habrá que probar las croquetas de cangrejo, claro que sí. ¿Qué opináis de Rosalía? Dile que esto es una cámara oculta y que eres tú, Paulina Rubio. ¿Os puedo confesar una cosa? Esto es una cámara oculta y yo soy Paulina Rubio. Mira, ni una sola palabra. Diles que si les puedes enseñar, porfa, una preview de tu nueva canción. ¿Os puedo cantar un trocito de mi nueva canción? Sí, por favor. Canta mi bebito Fiu-Fiu. Eres mi bebé, mi Paulina Fiu-Fiu. Mi Raúl de chocolate. Gay rides, gay rides. ¡Gay rides! Gritas conmigo, hay rides. Una, dos y tres. ¡Gay rides! Sí, ay, el taxi ese es mi coche, se me está yendo. Ay, mi coche se me está yendo. Vete corriendo detrás del taxi. Por favor, ayúdame, por favor, chicas. Chicas, que se me va el taxi. No, no, no te lo juro, o sea, estoy flipando. Grita Ramón. ¡Ramón! ¡Ramón! No me hace caso, ¿por qué no me hace caso el taxista? Oye, ¿qué te ha parecido? Te da mucha vergüenza. Sí, o sea, es que el problema aquí es que tú tienes un poco sentido del ridículo, que es bastante digno de admirar. Atroz, como dirías tú. Atroz, atroz. Pero yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Sí, yo creo que ya hemos hecho el ridículo para 2022 y 2023. Y 2024. Y 2024. O sea, yo creo que he petado la parte de creatividad, de decir. Yo creo que tú el acting... Sí, a mí se me da mejor... A ti la teoría, a ti la teoría y a mí más la práctica. La práctica, sí. Pero somos una dupla galáctica maravillosa. Sí, increíble. Sí, a mí... A ti la teoría. A ti la teoría. CC por Antarctica Films Argentina